Bueno, vamos a referirnos a otro tema, un tema que incluso lo hablamos también con la gerente de ANSES local, que es el tema de certificado digital de discapacidad, algo que ya se está poniendo en vigencia en cuanto a cumplir con este requisito. Desde el gobierno nacional se ha impulsado, digamos, esta nueva medida. Y en Santiago del Estero, entidades nucleadas en la alianza ENDICE, que son entidades de discapacidad de Santiago del Estero, han manifestado su preocupación al respecto. Ayer se ha brindado incluso una conferencia de prensa y hoy integrantes de esta alianza están aquí presentes con nosotros para hablarnos acerca de esta alianza, del trabajo que desarrollan y por supuesto y en particular de este tema que preocupa. Así es, y están convocando también a una marcha para el próximo día viernes, en donde van a conocer cuáles son sus inquietudes y cuál es su posición también en este sentido. Mariela Jiménez y Yamila Abdala aquí con nosotros, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, se ha constituido esta alianza, este ENDICE, ¿hace un tiempo ya? ¿Cuántas instituciones forman parte de ENDICE? Otras instituciones están en la alianza ENDICE, está la gente de mariposas en acción, gente de artritis remotoidea, de CAXE, de salud mental, de BAI, Fundación Calil, Santiago Azul. O sea, varias patologías que son, digamos, generadoras de discapacidad. Y la asociación de poliomielitis, que es donde yo estoy presidiendo. Bien, y se constituye, digamos, esta alianza para poder trabajar en forma conjunta, luchar juntos. Seguro, es tener fuerza, tener presencia ante nuestros reclamos, porque si entre nosotros no nos acompañamos, creo que hay muy poca empatía a veces, ¿no?, con este tipo de luchas que son así tan específicas. Hemos considerado oportuno armar esta alianza para reforzar las protestas, o sea, lo que necesitamos conseguir cada uno en su ENG. ¿Hace cuánto tiempo que vienen trabajando de esta manera, nucleados? Bueno, en realidad, hace cuatro, más de cuatro años, Yamil, que están... Como grupo de trabajo desde el 2006, que venimos unidos como, digamos, el grupo de las ONG de discapacidad. Y desde el 3 de diciembre, que hemos, en el día de la discapacidad, el 3 de diciembre pasado, hemos decidido suscribir el acta de compromiso, y ahí hemos tomado forma de alianza provincial, digamos, de entidades de discapacidad. Lo hemos hecho en el foro en el día de la discapacidad, el 3 de diciembre. Y en realidad venimos con muchísimos años de trabajo, de luchas, y sobre todo en los últimos tres años que se ha agravado tanto el sector de la discapacidad por un cambio rotundo en la política de derechos, ¿no? Lo que nosotros defendemos son los derechos de las personas con discapacidad. Casualmente, el lema para este año de trabajo ha sido refiriendo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y en este caso puntual, ahora los convoca y les preocupa, lo que recién hablábamos, el tema este de la digitalización que se hace de certificado de discapacidad. Sí, nosotros estamos muy preocupados y poco indignados, porque las intimaciones para las personas con discapacidad ya han salido por correo. Sabemos que se han despachado 18 mil intimaciones en Buenos Aires, que ya están llegando a todas las provincias, entre ellas la nuestra, y hay gente que aquí es recibida. La intimación establece un plazo perentorio y resolutorio de 60 días para que la persona presente ese certificado médico obligatorio, CMO, lo han identificado, en la delegación local de la ANSES, para poder continuar percibiendo el beneficio. Caso contrario, el beneficio se interrumpe, caduca. En el caso de solicitar una prórroga, debe hacerlo por comunicación fehaciente. La comunicación fehaciente es una carta de documento. Primer punto. No todas las personas con discapacidad están preparadas para conseguir el formulario, saber redactar una carta de documento, y fundamentalmente, como está en la situación hoy, pagar una carta de documento. Estamos hablando de más de 500 pesos. Estamos hablando del 10% del monto del valor de una pensión. Entonces, lo que nosotros vemos es que, en realidad, es una medida, una nueva medida, porque esto ya viene siendo un conjunto de medidas, que tiene una intención velada. La intención velada es que, de manera natural, más gente quede fuera del sistema. O sea, cumplió esos plazos de 60 días, directamente quedas afuera. Caduca. Caduca la pensión. No hay forma de integrarse. Claro, y la persona debería iniciar un nuevo trámite. Con todo lo que eso implica. Que sabemos que los nuevos trámites de pensión no están prosperando. Y que la política, digamos, nacional apunta a que hay un abuso, hablan de exorbitancias en la cantidad de pensiones, y nosotros no defendemos a aquellos que, de manera indebida, estén percibiendo un beneficio que no les corresponde. Al contrario, que se les quite y que se les siga el debido proceso judicial a aquel que, valiéndose de una documentación que no condice con su real condición de salud, haya estado usufructuando con un derecho que no le correspondía. Nosotros no queremos que haya gente en el sistema que perciba una pensión que no le corresponde. Pero lo que sí queremos hacer muy claros es que se publicita y se dice a viva voz de que hay muchas más personas con pensión de las que debiera haber. Por ejemplo, el otro día escuchaba a la delegada local de la ANSES diciendo que es una barbaridad la cantidad de pensiones por invalidez que hay en Santiago. Si usted toma la media nacional del último censo que se ha hecho sobre la población con discapacidad, Santiago está dentro de la media nacional sin ningún lugar a duda. O sea, no hay esa... Cambio de sorbitante. No, no hay. Está dentro de la cantidad que debería haber naturalmente. Que seguramente hay contaminación en el sistema y que hay gente que está percibiendo algo que no le corresponde, sí, pero también seguramente hay gente que le corresponde y no está percibiendo el beneficio. O que está tramitando hace años y no le sale la pensión. Entonces, nosotros lo que queremos es que no se tomen medidas de este tipo que se las plantee de la manera que se las han planteado porque hoy el requisito que pide la Agencia Nacional de Discapacidad en la práctica es incumplible. Los hospitales públicos no están preparados para extender el certificado. Ayer hemos estado reunidos con el subsecretario de Salud de la provincia, con la delegada del programa federal Inclui Salud, con la directora de Discapacidad y nos han dicho que recién mañana o pasado estaría viniendo una delegación de técnicos de Buenos Aires a comentar cómo funciona el sistema. Recién mañana o pasado. Y las intimaciones ya están llegando la semana que... O sea, los plazos ya están corriendo. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que están haciendo. No pueden avanzar de esa manera sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y en este punto quiero ser muy claro y por qué la ENDICE se ha puesto firme y vamos a la marcha. Porque toda esta nueva concepción, digamos, de cómo sacar a la gente del sistema lo hacen con el asunto del certificado médico obligatorio. Basado en una resolución que lleva el número 268-2018 de la Agencia de Discapacidad. ¿Cuál es el fundamento de la resolución? El decreto 432 del 97 de la época del presidente Méndez. Un decreto que con los fallos judiciales que ya ha habido, como la jueza camarada en Buenos Aires, como el doctor Molinar y Santiago, para así dar dos ejemplos, en los fallos queda claramente evidente que el decreto 432 que habla de beneficios para personas con invalidez, como si fuera un subsidio o una ayuda para situaciones de vulnerabilidad o de indigencia, ya ha quedado superado a partir de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad que está incorporada a la Constitución Argentina. Entonces, ya no estamos hablando de un subsidio, de un beneficio, de una dádiva, sino estamos hablando de un derecho universal consagrado y adquirido. Siguen argumentando medidas en contra de las personas con discapacidad basándose en un decreto 432-97 que está obsoleto y absolutamente declarado en fallos judiciales que ya no corresponde a su aplicación, incluso ha planteado la inconstitucionalidad. ¿Existen entidades, digo, así como ustedes aquí en Santiago del Estero, a nivel nacional que también están con esta misma preocupación, con este mismo movimiento, si se quiere, en contra de esto? Sí, sí, conocemos muchas, digamos, organizaciones a nivel nacional. La Secretaría de Discapacidad de la CTA es una que están, digamos, luchando a nivel nacional. Lo último que se va a hacer ha sido en defensa del IRET, que es el Instituto de Rehabilitación de Buenos Aires, que está ubicado en la zona de Belgrano, en Cava. Ese instituto va a ser, digamos, fusionado junto a otros cinco hospitales, entonces perdiendo así la verdadera función que tiene ese importante instituto, ¿no? Porque es también formador de profesionales. Y gente de CTA, sector de discapacidad, están también luchando, haciendo movilizaciones. Este 27 de mañana, 27 de febrero, se van a juntar para protestar por la pileta de IRET, que por falta de cloro para mantenimiento, han cerrado una exterior. Y hay una interior y techada que en los próximos días va a correr la misma suerte. Así que toda la gente que se va a rehabilitar en ese instituto, están defendiendo eso, ¿no? O sea, como para ver que realmente el menoscabo que tienen las autoridades a nivel nacional respecto del sector de discapacidad es enorme. Nos han venido cortando derechos desde hace bastantes años. Lo mismo ha pasado con el cupo en el transporte público, con el artículo 118, de hecho, que igual que lo que explicaba Yamil, es inferior, es anterior a lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantizan también el transporte libre y gratuito en toda la República Argentina. En ese sentido, ese cupo ha sido reducido de 4 pasajes por micro a 2, que también se complica mucho porque lo pusieron para adquirirlo a través de una plataforma online, que es muy complicada de manejar, que no todas las empresas ponen a disposición los micros en esa plataforma, que hay que estar vigilando el horario para poder entrar y para poder conseguir un pasaje con las fechas que por ahí una persona tiene un turno médico y no lo puede conseguir. Entonces son, digamos, un universo de problemáticas que rodean a esta protesta que nosotros vamos a hacer y por la cual vamos a marchar el viernes primero de marzo. Y queremos dejar bien aclarado que le dicen en este sentido, marcha el primero de marzo aquí en Santiago, por el repudio de las políticas que ha tomado el gobierno nacional. Porque sabemos que aquí en la provincia, cuando uno tiene alguna problemática que, digamos, plantear, hemos sido siempre escuchados por las autoridades provinciales que siempre han manifestado su mejor predisposición para encontrar una solución. Así que teniendo en cuenta que esta problemática viene de nación, la provincia se ha debido adecuar también a tratar de morigerar un poco todos estos inconvenientes que estamos teniendo a nivel de discapacidad aquí en la provincia. Por eso nos vamos a reunir ese viernes primero de marzo, frente de Catedral Basílica, de manera pacífica, como siempre ha hecho el sector de discapacidad, alrededor de la plaza, teniendo en cuenta que somos personas con discapacidad motriz, muchos, con nuestros carteles identificatorios y, bueno, con toda la motivación que aquí el señor Yamil ha explicado. ¿A qué hora se va a desarrollar esta noche? A partir de las 9 y media va a ser la concentración y quedan invitados, obviamente toda la comunidad para que nos acompañen, familiares, amigos y todas las personas con discapacidad, porque no podemos quedarnos callados ante tremendo avasallamiento de derechos y necesariamente tenemos que salir a reclamar. Es importante que la sociedad los acompañe también. Exacto, que tomen conciencia, que demuestren su empatía con el sector de discapacidad. Nadie está exento de enfrentar una discapacidad parcial, total, momentánea, pero nadie está exento. Ahora, eso pensaba, ¿no? De por sí ya llevar la vida adelante es complicado, ¿cierto? No es fácil ni para la persona ni para el entorno. Digo, con este tipo de medidas complica aún más, ¿no es cierto? Y eso es lo que de alguna manera indigna, ¿no? Uno pensaba, porque esta ya es la tercera o cuarta avanzada, digamos, sobre avasallamiento de derechos, y pensábamos que con el tema de pensiones, después de la quita indiscriminada del año pasado, que ellos reconocen el error, devuelven una parte, hay otra parte que no la devuelven, bueno, decíamos, bueno, ya el tema de pensiones ya está, ya van, ya, ya, como que han tenido que hacer marcha atrás. No, no, no. Bueno, son, como ayer le decíamos en conferencia de prensa a los compañeros de ustedes, la verdad que esta gente es maliciosamente creativa. siguen descubriendo nuevas formas de complicarle aún más a la vida a la gente. Y fundamentalmente generan un doble mensaje que hasta la misma sociedad la confunden, porque para darles una idea, toda esta movida que se ha hecho en busca de transparentar el sistema de pensiones, bajo la argumentación de que había muchísimas pensiones otorgadas de manera indebida, ¿sabe cuántas pensiones han descubierto ellos en un año y dos meses? Que, o sea, vamos a poner en un año, en doce meses, han descubierto diez mil pensiones irregularmente otorgadas, sobre un millón cuarenta y cuatro. Estamos hablando de un 0.94%, es decir, menos del 1% es lo que está haciendo que el país se caiga a pedazos. 15 minutos de interés de deuda pública externa deben ser esas 10 mil pensiones. Y se están fijando en eso y de producir que caigan unas cuantas más, unas miles de cuantas más que van a caer por esto del CMO, porque ya han dicho que no van a dar más que la prórroga que se gestione mediante comunicación fehaciente. Realmente, realmente, a la vida de la persona con discapacidad, como usted bien decía, ya de por sí es complicada. Todavía hay muchas barreras que es difícil de derribarlas, barreras de pensamientos sociales, edilicias, de acceso a la salud, de acceso al trabajo. De por sí ya la vida es complicada. Vamos a agregarle una complicación más a esta gente para ver si desisten y dejan de ser los parásitos del Estado o los causantes del desfinanciamiento o los arquitectos del déficit público, porque esa es la propaganda oficial, que la discapacidad, uno de los que ha contribuido a que las cosas estén como están. Yo creo que deberían hacer bien los números, deberían mirar un poco hacia adentro y me parece que deberían de sacarle un poco el pie del cogote a la gente. Además, perdón, quiero agregar que en lo que decía Yamil, muchas personas con discapacidad han puesto el hombro, han trabajado como corresponde, son personas dignas que no han hecho uso por ahí de sus derechos debidamente o mal habidos, por decirlo de una manera, entonces no pueden meter en la bolsa a todos, digamos. Eso es lo que siempre hay que rescatar. Muchas personas con discapacidad, actores, actrices, escritores, gente muy idónea, así que no se, digamos, generalice en ese sentido de que somos un parásito, porque en mi caso particular he trabajado hasta cinco años atrás y creo que he contribuido bastante haciendo mi trabajo de manera digna, así que eso como agregar a lo que el señor Yamil aquí decía, ¿no? Bien. Muchas gracias por estar y, bueno, obviamente, reiterar la invitación el día... Viernes, primero de marzo, a las 9 y 30 horas frente a la Catedral Basílico. Y agradecerles a ustedes porque la difusión de esto es fundamental. Ayer nos han acompañado a la conferencia de prensa y hoy el que nos hayan invitado al programa a nosotros nos hace sentir sumamente honrados y agradecidos. Realmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yami Labdala, Mariela Jiménez, con nosotros entonces de Endice, esta alianza de entidades de discapacidad de Santiago del Estero y la convocatoria para esta marcha y, por supuesto, también a toda la sociedad para que apoye este pedido y, sobre todo, bueno, más que nada el reclamo de los derechos otorgados para las personas con discapacidad. Gracias.